Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviattor y estamos aquí en Shines Row 4 en un nuevo episodio Y he estado jugando mucho, juego demasiado fuera de cámara, es que no sé, me apetece jugar Me apetece jugar este juego, pero ya me lo voy a pasar, me voy a terminar dentro de poco, empezaremos Shadow of Mordor Y la prueba de ello es esto, munición infinita en las metralladoras cortas Y seguramente ya tengo dinero suficiente como para hacer munición infinita en todas las armas, no, pero al menos en las pistolas o en la escopeta Que eso es el nivel, munición de nivel 4 te permite infinidad Entonces, seguramente la haremos en todas las armas, solo por tenerlo, cuesta 40.000 y tal Y, vale, vamos a hacer la misión, porque también es muy divertido Es información sobre la muerte desde el cielo La muerte desde el cielo es estar aquí y hacer así Con el clic derecho haces así Y haces así Entonces, hay una mejora Que no la he querido comprar para enseñaros Es la que es nuclear, que ya llegué al nivel 50 para cogerla Que es que derrumbó un barrio entero haciendo el salto este Entonces, no la he querido comprar para que la veáis Para que veáis como hago la misión Porque es parte de la misión principal Es una gilipollas, la verdad, pero bueno Se tiene que hacer y se tiene que hacer Mira, un audio, da igual, los coleccionables los cojo yo aparte Me quedan 300 clústeres Creo que sí que seré capaz de no desinstalar el juego Y algún día completar este juego al 100% Es que lo de los, lo de hacer No me apetece repetir lo de los gatos, por ejemplo Lo de los gatos Hacerlo al, otra vez y tener que hacerlo al 100% Para conseguir la medalla de oro Lo de las medallas de oro ya me frena más ¿No importa de lo alto que soy? Cuanto alto que eres, lo más daño que deberías causar alrededor de tu punto de lanzamiento ¡BOOM! Y llegas ¡BOOM! Tengo que hacerlo de la mejora nuclear Tienes que decirlo, ¿no? Sí, sabes, solo una vez Ahora un gordián, ¿no? Ah, pues no, no viene correcto Con ese elemento El elemento en potencia, completado ¡Ah! ¿El 50 es el máximo? ¿El nivel 50 es el máximo? ¿Ya estoy en el máximo? ¡Uh! ¿En serio? ¿De verdad? ¡Uh! ¡No lo sabía! Además mis balas son eléctricas ¿Cómo te quedas? Ah, vamos a hacer El campo, el gambito de King's Eve Pero no le tengo la banda para acabar con ciña ¿Ya? Voy a escondirte aquí ¡Joder! Pues me lo podría haber puesto más lejos Vamos a comprar la mejora Eh, poderes Ah, mejoras Y ese es que lo tengo todo, tío Este es un elemento Que me ha dado en coger Que hace que los enemigos sean pequeños ¿Ves? Muerte desde el cielo Y nuclear Ahora puedes devastar barrios enteros Desde una gran altura Para crear una explosión nuclear ¡Uf! Lo vamos a probar ahora mismo Y esto también tenía algo, ¿no? Eh, hacía daño Esto lo tengo al cien Al todo al cien por cien ¡Uf! Me ha quedado uno Eh, los coches no pueden derribarte Cuando estás de pie ni quieto No, pero lo haré automáticamente Qué raro Me falta eso Y esto ya está Y esto ya lo tendremos todo Vale, ya estamos allá Y vamos a hacerlo de la nuclear, tío Creo que este edificio sea suficientemente alto Vamos a ver una explosión nuclear, eh No sé cómo va a ser Yo quiero ver la, la, la seta de Fallout A ver, 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 a ver O sea que era cierto ¿Desde qué altura más o menos? ¿Desde aquí arriba? No, no A ver, quiero saber la altura ¿Así? Ahí bombita No, así no ¡Uf! Tiene que ser muy alto, eh O sea, me he subido al edificio para exagerarlo Pero tiene que ser bastante alto ¡Hombre! Tiene raste de sentido Si te subes, si estás combatiendo muy alto Y te va, te subes ahí A ver, un clúster Tengo ahora mismo 902, creo 900 y pico 900 y poco Porque me ha salido antes el poco este de Un lío de verdad y tenía 900 Lo bueno es que se ven en el mapa O sea que si en algún momento me apetece ir a completarlos O tengo que irme en el mapa Tirarme una tarde Y me los hago todos Creo que ni siquiera una tarde Tres horas O lo hago en directo, te imaginas en Twitch Recogiendo clústeres Directo de Twitch Y ya me voy a pasar el juego al 100% A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Esta es la casa de Kinsey, decía ¿Y cómo entro aquí dentro? Yo me pierdo por el clúster, eh No tiendo a razones Ah, vale ¡Ah! Espera, ¿qué cojones? Si este es el sitio este Si este es el leche Si este es mi primera guarida, tronco ¡Parece Morfeo! Dios, que me da igual Que provoco explosiones ¿A alguien no se le ha ocurrido Que provoco malditas explosiones nucleares Y tengo armas con munición infinita? A nadie se le ha ocurrido Que a lo mejor esto me va a divertir un huevo ¡EH! ¡EH! ¡Hace mucho! ¡Están usando algún tipo de granete de supresión! Probablemente intentan counteractuar a tu espalda ¡No! ¡Me da igual! ¡Tengo munición infinita de metralladoras! ¡No se me acababa nunca! ¡Y sois unos mierda! ¡Da igual! ¡Vamos a usar otra, tío! ¡Sino es menos divertido! ¡Y si! ¡Esto es un lanzacovete de guitarra! ¡Y esto es una mierda de pistola que no sé por qué me puse! ¡Porque tarda un huevazo en...! ¡Hay un helicóptero en una ruta cerca! ¡Pueden usarlo para llevar a todos a la seguridad! ¡Todos, seguidme! Matt y yo nos vamos a irnos juntos. ¿Qué? ¿Qué he cogido? ¡Ah, vale! Eh... De lanzacovetes. ¡Fuera! ¡Pero que hagamos algo, necesitamos una ruta respiratoria! ¡Vamos a sacar esos tanques! ¡Seguida! ¡Voy a recargarme, tío! ¡No tengo munición! ¡Espera, tío! ¡Aquí no munición! ¡Solo uno! ¡Una mierda! ¡Una mierda, tío! ¡Solo uno! ¡Ah, por cierto! ¡Las balas de estas flotan, eh! ¡Cuando llegan! ¡Hacen daño de área! ¡No te preocupes! ¡Todos se pierdan! ¡Hacen daño de área! ¡Una mierda, tío! ¡Oh! ¡Una mierda, tío! ¡Oh! 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 ¡Está matando, tío! ¡Venga, al tejado! ¡Oh! ¡Qué rabia estar sin poderes, de verdad! ¿Te sientes tan... ...impotente? ¡Tío! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ahora que estamos aquí arriba! ¡Hace un poco del francotirador! ¡Solo un poquito! ¡Solo un poquito! Nunca he hecho de francotirador en la cámara, ¿no? No, creo que no Es que me mola el rollo francotirador, tío Soy muy mal apuntando, pero me apetecía un poco francotirador Tengo que comprarme el Battlefield 4, tío Y ver... O sea, jugar a la típica guerra Que no tengo ningún juego así de guerra online El Borderlands, a lo mejor... No sé, tío El Team Fortress, no tengo ningún juego de guerra online El CSGO ¡Todos! ¡Inclusión! ¡Apenas juego! Soundy Soundy Por favor Soundy, por favor Soundy, por favor ¿Eh? Las mayúsculas, esa aumenta la actitud Uno fuera Otro fuera Otro fuera Y el coche, por si acaso Y el coche, por si acaso ¡Voy a la cubrir! que fácil es este juego a ver, no les puedo disparar a ellos tiene sentido, ¿no? ahí, ahí, ahí ¿qué hace? venga, hombre, a pastar vienen muchas naves, ¿eh? muchos tanques está el coche allí perdón, 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 perdón nos había visto, troncos ahí está Esa es mi tipo de aplicaciones de casa Uy, cuantos misiles puedes echar La verdad, parece que O sea Está la barra esa ahí en medio de recarga Pero prácticamente infinitos, ¿eh? ¿Y eso? Espera, espera, arriba Tenemos que encontrar un lugar seguro para que Pierce y Ben No vamos a mi lugar ¿Dónde está la barrigada? Me cago en chal Que me la cargo Nada Hecho Vamos allá ¿Por debajo del puente? No, no me atrevo Me voy a morir Lleva muy lento el helicóptero Uh, que me chocan No me choquéis el coche ¡Estoy estando qui ¿¡Ah, no! ¡Estoy por dónde! ¡Estoy detrás! ¡Todos, holden! Estrellados donde? Ah el el Uh Estaba previsto que este aqui o esto ha sido Estaba previsto que se estrellara Pero no aqui Ah si si que estaba previsto que estriamos aqui En este punto exacto Ah pero perdió la Joder que asco tio He perdido los poderes Todavia Sin motivo Puedo disparar con esto? Bien perfecto Kenzie nos encuentre un camino Uh ¿Que es un piso? Feliz Navidad para mi Feliz Navidad para mi Uh oh Uh oh Kenzie ¿Que uh oh? Boss? El juego está funcionando Se empezó por sí mismo No puedo cerrarlo Señoras y señores Bienvenido a un episodio muy especial de Profesor Genki Super Ethical Realidad Ya estamos con el Super Genki Los tios están siempre hablando Los tios están siempre hablando Los ruedas están cerrados Nadie se sale Incluido a nosotros Incluido a nosotros Incluido a nosotros El asesinometro Ha dicho el murdómetro El asesinometro El asesinometro El asesinometro ¿A cuantos tenemos que matar? ¿Están a algún lado? Me están dañando mucho a Quincy ¿Eh? Soy el único que dispara A ver tío Soy el único que dispara bien ¡Mira a todos los contestantes de hoy! Y todos los nuevos objetivos también El Empire Xen El Empire Xen Ha tomado por ellos Para enfrentar a los desafíos Realmente Un gran movimiento No te mentes Los Xen son los oponentes del universo Este es mejor 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 Sí, por supuesto ¿Y eso? ¿Las trampas de fuego? ¿Por qué? ¿Qué? A mí no me afectan La verdad No, ¿por qué me he salido? No, ¿por qué me he salido? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira cómo están Haciendo la oposición! ¡No! ¡El ratón! Ahora Te pasa a veces Cosa del enganche Usher, será Está ahí atrás Y a veces se va Un murder bot No hay murder bot Y un fin Y un fin No tiene que quedar mucho Si vamos a matar a Cimia Ah, cuando le das esas cosas Se electrocuta O se activa Ah, amigo Ah, como mola Uh, Genki Tiene un lanzo cohetes Tiene un lanzo cohetes Especialmente Después de enfrentar La fortaleza De la naturaleza 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 Y ahí lo tenemos, chicos Genki Está abajo Está abajo Pero nunca fuera Tiene que ser Si, muy verdad Bobby, muy verdad ¿Es todo? Se ve que es Oh, Dios ¿Qué? ¿Las más? ¡Vamos a la sala de precios! Esa Esa Los que tienen más juegos como este en Steelport Ya está Y ya está Ya está Has matado a miles de personas Pero a ti te da igual Porque es divertido Con protege el coche te refieres a que dispare ¡Uh, munición infinita! De todo Supongo que por la gente que venga adelante ¿Verdad? Sí, pero tengo que volver al barrio para que pueda encontrar un camino Cuando el barrio está terminado, es solo un punto de encontrar En esta simulación Nos vamos a un lugar seguro para que podamos volver al mundo real ¿Qué dices? No les han tocado ¡Hombre, ya! Ya no tiene Ningún sentido Nada, solo es destrucción por destrucción ¡Más coches! ¡Más coches! ¡Venga, hombre! ¡Dame más coches, enemigo! ¡Dame más coches! Al final hay que pegar con esto Si no, no hacen nada ¡Uh! ¡Esto hay más gente! Ya ves, voy con una guitarra Pero el coche va a estar fatal, ¿eh? Se le ve vida al coche No se le ve vida Y te encuentro de vuelta en el barrio ¿De dónde viene el Static? ¿Y cómo nos encontró Xen? ¿Qué tal que te he visto? ¿Qué tal que te he visto, Quincy? ¡Uuuh! ¡Es Ciniac! ¡Uuuh! ¿Qué ha hecho? ¡Uuuh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que dices? ¡Maricón! ¡No! ¡Se ha llevado a Quincy! ¡Se ha llevado a Quincy! ¡Ahora! Y volvemos porque sí ¡Tío, han robado a Quincy! ¡Joder, tío! ¡Han robado a Quincy! ¡Maricones! ¡Mierda! ¡Han robado a Quincy! ¡Mierda! ¡Han robado a Quincy! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Han robado a Quincy! ¡Boss! ¡El Zinn está aquí! ¿Qué? ¡Nos hemos instalado! ¡Soy fuera de la simulación! ¡Pierce y King estaban fuera de frío! ¡La alarma de proximidad está grita! ¡Y Asha Miller y el vicepresidente están detenidos! ¡Uuuh! ¡Porque están en el suelo! ¡Y nos dejaron dormir! ¡Y nos dejaron dormir! ¡Y nos dejaron dormir! ¡Han robado a Quincy! ¡Muy bien! ¡Hablemos que los que estamos en el suelo! ¡Muy bien! ¡A ver que me quede claro! ¡Los Zinn han entrado y han jodido todo! ¡Uuuh! ¡Ahora tenemos armas aquí dentro! ¡Con munición infinita! ¡Tienes que asegurar las puertas mientras que controla a Quincy! Ah, pero sí que hay que arreglar el arma Comprueba cómo está Kimpsey Pa, con la cara Pa, 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 ahí se acaba Se defiende las alas, ¿que van a entrar? Uy, pues si yo quiero cortar nada El episodio siguiente, el episodio siguiente, el episodio siguiente Sigo grabando, pero en el episodio siguiente lo vemos Hasta la próxima